Música Estamos ya en la parte final de esta obra de plaza y luego locales y escenarios camerinos en el barrio de Las Cucharas, un proyecto que iniciamos la primera legislatura por allá por el año 2016, aquí al lado tuvimos una reunión con los vecinos y entre todos se decidió qué es lo que queríamos en este entorno del barrio. A partir de ahí se redactó el proyecto y la legislatura pasada recibimos una subvención del gobierno de Canarias del área de turismo de 200.000 euros y luego pues el ayuntamiento aportó otros 200.000 euros con dinero municipal, con 400.000 euros pues estamos a punto de entregar ya este espacio que va a ser un antes y un después para el municipio de La Huanche y en particular para los vecinos del barrio de Las Cucharas. Feliz porque a pesar de que hemos encontrado un montón de obstáculos y un montón de problemas y bueno que llevamos como bien dice dos legislaturas para poder obtener este resultado pero bueno al final merece la pena y bueno ahí está y ya yo espero que ahora en el mes de octubre justo coincidiendo con las fiestas del barrio pues podamos hacer entrega de estas instalaciones a los vecinos del barrio, al pueblo de La Huanche y a partir de ahí pues durante muchas décadas disfrutar de estas instalaciones. Me gusta el acabado final, es un trabajo cuyo proyecto lo redactó Pepe Trujillo, es su último proyecto, ya no hace más proyectos, este es el último que termina aquí en la plaza de Las Cucharas y la verdad que contento con el resultado, todo es mejorable pero desde luego esto va a suponer un cambio en la historia en el barrio, en el pueblo de La Huanche y hace unos años los escenarios los teníamos que hacer aquí al lado de la plaza, lo hacíamos unas estructuras metálicas en el ayuntamiento con madera y ahora pues bueno por primera vez yo espero que este año se pueda disfrutar de esta plaza en plenitud con algún baile, en las fiestas, con todas las actividades que se puedan organizar en este caso en el barrio singular de Las Cucharas de la costa del municipio. Y bueno, acabamos esta etapa que insisto son nada más y nada menos que prácticamente 6-7 años de mucho trabajo, de búsqueda de subvenciones y luego pues bueno todo el seguimiento de la obra en sí y bueno aporta un montón de espacios, un salón grande abajo, baños adaptados, oficinas, camerinos y luego como bien dice, como ven a mis espaldas pues el propio escenario y nada, deseando ya que pasen los días para que poder ver la plaza llena de gente, de vecinos del barrio y que disfruten de este espacio que con mucho cariño y ahínco pues llevamos trabajando estas dos legislaturas pasadas Estamos corriendo para que en octubre ya lo habíamos dicho con antelación, antes de las elecciones y vamos a cumplir con lo que hemos dicho de que antes de las fiestas poder disfrutar de estas instalaciones Quedan algunos detalles por finalizar pero bueno ahí ya vamos, ya estamos bien de tiempo y yo espero que a mitad de octubre en las fiestas de San Lucas y Dorotea, aquí en el barrio Las Cucharas pues podamos disfrutar de nuestras fiestas, aunque este año no hay comisión de fiestas pero bueno, deseo que la gente a partir de ahora se asocie, se hagan una asociación, que usen estas instalaciones que las cuiden, que las mimen, que las respeten para todos y bueno aquí también es muy importante, como ven en las imágenes, hemos trabajado mucho en la accesibilidad hay una rampa de acceso que limita el espacio deconstructivo pero básicamente porque teníamos claro que cualquier persona independientemente de las circunstancias de dificultad de movilidad que tuviera, pues pudiera acceder o bien por arriba o bien por debajo a todo este entorno, es una sensibilidad que tenemos desde que entramos a gobernar, en el año 2015 y así lo seguimos haciendo en este caso con esta plaza con el deseo, insisto, de que a partir de ahora pues los vecinos se asocien, hagan asociaciones de vecinos que hagan comisiones de fiestas, que lo utilicen para todo el año y para lo que sean las necesidades del barrio en sí que realmente ese es el objetivo, estamos hablando de una inversión de 400.000 euros y que desde mi punto de vista debe cambiar la historia y de la cultura, de las fiestas, del uso de los espacios en este barrio por supuesto y y y y y y y